10 de octubre de 2021, manifestación por los pueblos originarios en Plaza Italia. Una jornada dominical que comenzó con una marcha pacífica y terminó con la muerte de Denis Cortés, quien estaba realizando labores de observación para la Defensoría Popular. Un encapuchado lanzó un fuego artificial en dirección a carabineros, en la intersección de Alameda con Portugal. Hubo dos uniformados heridos, pero lo más grave se conoció segundos después. Denis sufrió el impacto en el cuello y rostro, fue trasladada a la posta central. Murió mientras intentaban salvarla. Yo ya no tengo lágrimas, chiquillo. Me quitaron a mi hija de 42 años, terriblemente sacrificaba toda su vida. Trabajaba, estudiaba, trabajaba, estudiaba, a veces iba a vender a la feria para tener más plata. Este jueves, la Fiscalía Centro Norte, junto al Laboratorio de Criminalística de la PDI, logró identificar a Álvaro Pincheira Epul, comerciante de 33 años, que integraba la hinchada mapuche antifascista de la Garra Blanca y quien está acusado del homicidio de la estudiante de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. La detención se logró después de allanar dos domicilios, uno en Puente Alto y otro en la Florida, donde se incautó la ropa que el imputado habría usado el día del incidente. Se trata de un elemento pirotécnico que, de acuerdo a su uso natural, no está destinado para la realización de... No sea, no está destinado para generar un daño o lesiones a las personas. Un trabajo interinstitucional que hoy día nos permite tener estos resultados, de haber identificado a la persona que causó estos hechos y el día de hoy haber logrado un importante paso procesal. Álvaro Pincheira fue formalizado por el delito de homicidio, además del porte de artefactos incendiarios ilegales. Quedó en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 90 días.